hola es elías con ustedes una vez más bienvenidos a este canal en este día vamos a enseñar la jerogía de génesis 5 está verdaderamente el evangelio en el capítulo 5 de génesis y una vez más bienvenidos a este canal primeramente vamos comenzando con esta lección pero antes quiero dar todo el crédito en recuerdo de Chuck Messler murió en mayo este mayo de 2018 era el maestro de los estudios bíblicos el antiguo testamento el nuevo testamento y a otros libros pasó en este mayo que se murió y era ingeniero era negociero de compañías grandes como Ford Motor Company vicepresidente de esa compañía y era general en las armas fuerzas fuerzas armadas de los de la nave y también comenzó su ministerio en Coney House y así estaba enseñando y pues si subió de años y así murió este año y vamos a tratar de traducir esta lección en español lo mejor que pueda pero no hay otro como Chuck Messler era uno de los más mejores maestros de las de las enseñanzas bíblicas pero también necesitamos a quiero darles esta recomendación de un libro diccionario de propios nombres propios y eso no son es una tradición de hebreo a inglés o español para esta enseñanza es una recomendación de tener este libro en su casa en su librería primeramente vamos comenzando con la genología de génesis capítulo 5 pero vamos al libro de judas versículo 14 y no es muy importante en este en esta lección y vamos a comenzar con lo que dijo él en el libro de judas versículo 14 dice así de esos también profecito en la séptima generación desde adán diciendo y aquí el señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiadamente piamente y de todas las cosas ofensivas del pecadores impíos dijeron contra él una vez más es importante este versículo y así comenzamos este esta lección vamos continuando con los descendientes de adán capítulo 5 de génesis 1 en 32 tiene 32 versículos y cubre los nombres de adán hasta noé y estos nombres dicen una historia el historia del evangelio en la historia profético del mesías que viene y ya muchas veces ha leído este este capítulo capítulo y nunca les hago una lección no solamente que es un esto histórico de las generaciones hasta que un día escuché a chas y en inglés y ya y dijo una historia no más en los nombres de los 10 generaciones y los trascidió y vivieron una historia en hebreo y traducidos en inglés y en la historia es muy bonita continuando con los nombres primeramente adán primer nombre y continuamos con el segundo puede ser después de ser fue enos después de nos fue cainán después de cainán fue majal el después de majal el fuerte jared y después de jared fue en ok y después de no fue matusalén y después de matusalén fue la mec y al fin vino no es y así continuamos con la historia primeramente vamos comenzando con adama a domar en hebreo significa hombre vamos siguiendo el nombre de ser que significa fijado o enviado está en génesis 4 25 cuando adán volvió a unirse con su esposa y ella tuvo un hijo al que llamó sed pues dijo dios me ha dado otro hijo en lugar de abel al que el caín mató siguiendo con enos enos que significa mortal anes en hebreo que significa muerte frágil miserable incurable o malicia seguimos con cainán cainán que significa dolor a pesar tristeza y también puede significar pena ahora llegamos al nombre de majal el en mi opinión es el más bonito nombre de los diez majal el que significa el bendito dios llegamos al nombre de jared jared que significa el verbo bajará a la tierra ahora llegamos al nombre de enoc en no que significa enseñando vamos continuando con el nombre de matusalén 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 que significa muerte en hebreo hay dos nombres aquí hemos una palabra raíz que significa muerte y ya la que significa traer o enviar matusalén su muerte traerá llegamos al nombre de la mec la mecca que significa lamentación palabra raíz es lamento desesperación o desesperado o también sin esperanza ahora llegamos al nombre de noe el último de los diez noel cual se derriba de la palabra hebreo nacham nachem significa para traer alivio descanso comodidad o consuelo está en génesis 5 29 y él le puso por nombre noe diciendo esto nos dará descanso de nuestra labor y de trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el señor ha maldecido al fin llegamos a esta página de la jerogía de génesis capítulo 5 son los diez nombres adán el hombre de los sed fijado o enviado en nos la muerte cainán dolor bajarle el bendito dios haré bajará a la tierra en no que enseñando matusalén su muerte traerá la mec a los desesperados noe alivio y paz ahora vamos leyendo la jerogía como una sola oración en los diez nombres comenzando de adán ser enos cainán majal el haré en no matusalén la mec y no es ahora mi parte favorita adán el hombre segundo enviado tercero dolores cuarto mortales cuarto mortales quinto el bendito dios seis bajará séptimo enseñando ocho su muerte traerá nueve desesperados descanso y al último descanso y paz ahora al fin llegamos a la historia esta historia bonita el hombre dios ha enviado dolores mortales pero el bendito dios bajará enseñando y su muerte traerá a los desesperados descanso y paz la historia de los diez nombres en génesis capítulo 5 al fin hermanos terminamos con esta lección la genología de génesis 5 espero que este video sea una bendición para su vida recuerda buscarnos en las redes sociales como dice la biblia por favor de suscribirte a este canal para ver más videos les deseo el amor la palabra y el espíritu de dios para todos ustedes a dios les bendiga hermano y hasta la próxima de elías dios les bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima